Buenas a todos exiliados y bienvenidos al KeyRaid número 31 Esta semana la verdad es que han pasado cosas bastante normalitas, nada fuera de lo común Pero sí que hay un par de cosas que han llamado bastante la atención Así que os traigo unas cuantas noticias relacionadas como siempre con el mundo del competitivo y esas cosas Os traigo unos vídeos divertidos y algunas cosas más que creo que os pueden interesar Bueno, para comenzar, una cosa muy simple Han sacado los horarios de los All-Star, ¿vale? Que son en Barcelona, como ya sabéis, lo voy a ir, ya os comentaré más Así que nada, os dejo el link en la descripción del canal Podéis ver ya que ahora son los 1 contra 1, qué días son, qué equipo contra qué equipo Los equipos de LCS y NA, o sea, tenéis ya toda la información sobre los horarios que va a haber en los All-Star de Barcelona de este año Os dejo el link en la descripción del canal, como siempre Una noticia bastante llamativa que ha pasado esta semana es que Rush, no sé si lo sabéis, el jugador que estuvo en Cloud9 Que fue top 1 en Corea también, un jungla que juega Lissi, Linn y Dalé, imagino que a muchos os sonará Parece ser que está entrando o está en proceso de entrar en Misfits Que es un equipo que entra en las LCS este año, en el que tienen uno de los mejores AD carries Bueno, una de las... no, no, todavía no tiene la fama, pero toda la gente sabe que es buenísimo Que se llama Hans Sama, ¿vale? Que es la leche Y como metan a Rush en ese equipo van a quedar top 1 de la LCS de U Porque es que son jugadores muy buenos, muy muy buenos Que además en equipo ya lo hicieron muy bien Yo tengo muchísimas ganas de verlo y creo que es una notición que Rush se venga a Europa A jugar en Misfits O sea, es que le vamos a tener en el solo quino Europa O sea, va a ser la leche O sea, me apetece mogollón ver a Rush en Europa y verlo otra vez en el competitivo Os dejo el link al post en la descripción del canal Ya que puse un tuit un poco, ¿cómo decirlo? Llevándose la contraria y diciendo en plan, ¿cómo fue? Eh, lo siento por no hacer stream, estoy muy cansado de entrenar Eh, pero tranquilos que está claramente seguro que no voy a entrar en Misfits o algo así En plan, diciéndolo con sarcasmo Vale, han puesto un post en Reddit sobre esto Para el que no lo sepa, se puede rescalar el nuevo cliente con rescalar Me refiero a hacerlo más grande o más pequeño Que a muchos parece ser que se os sale de la pantalla Porque tenéis pantallas muy pequeñas o se os queda muy pequeño Pues parece ser que dándole al control y al más al menos se rescala, ¿vale? De todas maneras, dentro del cliente hay un botón que pone opciones Y hay una parte que pone resolución o no resolución Y ahí si la cambiáis también se rescala, se hace más grande y más pequeño Así que, bueno, pues ya lo sabéis, lo tenéis ahí Y, bueno, así arregláis vuestro problema De todas maneras, si queréis volver al antiguo cliente En la parte donde pones la contraseña para entrar en la cuenta Abajo pone, eh, Launch Legacy Launcher O, eh, abrir el antiguo cliente o algo así pondré en castellano Le dais ahí y ya se os abre el nuevo cliente Lo que pasa es que luego no sé cómo volver a entrar ahí y tal No sé si cada vez que entras tienes que darle al botón y tal No sé cómo funciona El tema es que ahí lo tenéis por si os va mal el nuevo cliente Otra de las noticias importantes de esta semana pasada Es que parece ser que ya ha salido un poco Ya se está acabando de hablar cómo va a funcionar el sistema de 10 Bans 10 Bans para Ranked A mí me parece que son demasiados Bans O sea, 3 y 3 ahora mismo son pocos, ¿vale? Con la cantidad de campeones que hay Pero creo que 5 y 5 son demasiados Yo creo que lo mejor sería 4 y 4 Una media o algo así Porque es que 3 y 3 son muy pocos Y 5 y 5 yo creo, en mi opinión, son demasiados O sea, banear 10 campeones O sea, Yasuo no se va a ver O sea, Yasuo va a estar Permabaned No sé qué más Va a haber muchos campeones que van a estar Permabaned Y entonces yo creo que va a perder un poco de gracia Pero, bueno, la verdad es que A ver, necesitábamos más Bans en mi opinión Yo no sé qué opinaréis vosotros Dejádmelo en los comentarios del vídeo, ¿vale? Si necesitaba más Bans Porque ahora mismo hay muchos campeones Que están muy por encima de otros muchos O sea, por ejemplo Ahora mismo Poppy, Maokai, los tanques en general Rengar, Kha'Zix, Nidalee Yo qué sé Graves, Ekarin, Zack Que es que ya me he pasado de Bans Entonces yo creo que sí que era necesario meter más Bans Pero creo que 4 y 4 era el número indicado Y no 5 y 5 De todas maneras, parece ser que el sistema de Bans Va a ser un poco extraño Si no recuerdo mal No encuentro el tuit Pero os lo explico Parece ser que Banean 3 personas de un equipo Banean 3 personas de otro Piquean De esas 3 personas Piquean las otras 3 Luego Banean los 2 de un equipo Banean los 2 de otro Piquean y piquean Eso pero en plan salteado O sea, BAN 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 Pique, pique, pique Y cosas así O sea, va a ser un poco Un poco extraño Lo bueno es que cada uno del equipo Va a poder banear una cosa Lo malo es que Claro Como hay alguno del equipo que No sé, tío Es que Por ejemplo Riven Yo creo que puede llegar a estar baneada Muchas veces Y Yasuo Es que lo de Yasuo va a ser inhumano No se va a ver Bueno, dejadme eso Dejadme vuestra opinión Sobre el tema de los 10 Bans En la descripción de Bueno, en los comentarios del vídeo Y nada, chicos Vamos a A lo siguiente Vale, ahora os voy a traer un vídeo De todos los cosplayers Es la persona que se viste Y hace de un campeón ¿Vale? Sobre todo los eventos Las típicas chicas o chicos Que veis de Riven de campeonato Yo que sé De Lissing y cosas así ¿Vale? Eso es un cosplayer Riot ha sacado un vídeo De todos los cosplays Que se han visto por los mundiales Este año Y la verdad es que es Una pasada Os dejo el vídeo en la descripción del canal Y darle un vistazo Si os molan estas cosas Estos vídeos y tal Para ver como fueron los Un poco los mundiales De estos últimos mundiales Bueno, para el que no se haya dado cuenta Están ya empezando a sacar El solo Q otra vez Ya subí un vídeo Explicando la diferencia Entre el Flesh y el solo Q Pero os lo resumo un poquito Solo Q Una y dos personas ¿Vale? Jugar solo O jugar con un amigo Flex Ranked Son el antiguo Dynamic Q En la que puedes entrar Desde una hasta cinco personas Son colas totalmente distintas Y va todo por distinto O sea, cada uno puede elegir Lo que jugar Puede jugar las dos cosas O hacer lo que le dé la gana Yo, gracias que ya he vuelto El solo Q Porque las Flex Ranked Seguro que todos O la mayoría Lo habéis sufrido Tanto como yo El tema de que Os metan con Lo que sé Sois platas Y os meten con un diamante O sois diamantes Y os meten con un oro No tenía sentido Era horrible Así que bueno Por lo menos ya ha vuelto El solo Q Vale, ahora os traigo una pregunta Que creo que deberíamos De tener todos en cuenta Y es ¿Deberíamos de tener Los Summoners? O sea, los hechizos de invocador El Ignite, el TP Y esas cosas Desde nivel 1 Porque como sabéis Cuando tú creas una cuenta Nivel 1 Tienes el Fantasmal Y el Curar Creo Y a medida que va subiendo de nivel Pues consigues El Smite Para la jungla El Ignite El TP El Flash Y esas cosas Yo creo que esto es ya del pasado O sea, el LoL Como pone en el post Claramente fue un juego Es un juego que está diseñado Hace mucho tiempo ¿Vale? Hace muchos años Hace exactamente 7 años Si no me equivoco Y las cosas evolucionan Las cosas evolucionan Y ahora pues O sea Aprender a junglear Desde nivel 1 Si es lo que te gusta Es importante O sea, yo en mi opinión Deberían de estar Los Summoners activos Para todos Desde el nivel 1 Hasta el nivel 30 Al igual que bueno Esto ya son otras cosas Los campeones Las runas Y esas cosas Porque Habría en otros muchos juegos Que los campeones Te lo dan directamente Y te dan todo directamente No sé Dejadme un poco Vuestra opinión Sobre esto En un comentario ¿Vale? Me gustaría saber Que opináis Sobre que te den las cosas Ya al nivel 1 Los campeones Las runas Las maestras que dan Para así se note Una progresión Pero El tema también De los hechizos De invocador Y estas cosas Otra de las noticias Destacadas la semana pasada Es que Fnatic Está buscando hacer un roster De todo gente europea O sea No importaciones coreanas No importaciones DNA O sea de América Y esas cosas Lo cual a mi me Pues a ver A mi me da un poco igual Pero me llama la atención Porque parece ser Que quieren darle Ahí un pequeño voto De confianza A la comunidad europea Porque tenemos jugadores Realmente buenos O sea tenemos que pensar Que la mitad de TSM Está hecha de gente europea Y que probablemente Los únicos que estén Por encima de nosotros Ahora sean los coreanos Y los chinos quizás Pero la verdad es que Llama bastante la atención Y además Bueno pues eso Parece ser que van a hacer El roster totalmente europeo Y no sé Yo les voy a dar Mi voto de confianza A ver que tal Os dejo el link En la descripción del vídeo Como siempre El tweet que ha puesto El manager de Fanatic Hablando de ello Bueno muchísimas gracias A todos por ver este Kid y Reddit Lo siento por traeros Longuía más tarde Pero desde que tengo Universidad de lunes A miércoles Me gusta aprovechar Mucho el jueves Viernes a hoy domingo Para hacer stream a full Y normalmente no me da tiempo A subir el Kid y Reddit ¿Vale? Por eso ya sabéis Que normalmente lo subí A los domingos Pero es que a los domingos Como sé que al día siguiente Ya no voy a poder hacer Casi stream Es como Y no puedo aguantarme Entonces bueno Los seguiré subiendo Al rededor del domingo El lunes ¿Vale? Así que no os preocupéis Y muchas gracias Por ver el vídeo Acordaros de Suscribiros De darle a ese botón Rojo que hay ahí abajo ¿Vale? Vamos a por los 20.000 Suscriptores Antes de final de año Y de dejar vuestro like Si os ha gustado Y queréis que haya Otro Kid y Reddit La semana que viene ¡Suscríbete!